Uff, esta ocasión vienen de visitantes un equipazo, ¿no? Son expertos en fútbol, hablan por lo menos todos los días de eso y veremos qué tal lo hacen en la cancha con ustedes, ¡el equipo de Cracks! Gracias Alex por la invitación, me gustó eso de, son expertos, hablan de fútbol, no sabemos qué tan en la cancha lo demuestran, pero al menos hablan de fútbol todos los días. Es que hay de todo, hay de todo, o sea, tienes un Luis García que jugó fútbol, ¿no? No, alguna vez, tienes a un Martinoli que es un tronco, entonces no sé de cuál sean ustedes. Ya veré, ya veré, ustedes, no, por favor, no averiguaremos. Preséntense por favor para la gente y de qué juegan en la cancha y en el canal. Yo soy Marifer y me gusta jugar de defensa y en el canal soy conductoral. Yo soy Manu, soy conductor también del canal de Cracks, que es un canal de noticias de fútbol en YouTube y en la cancha juego normalmente delantero, aunque ya casi llegando a los 40, ya me estoy haciendo para atrás como Cuauhtémoc, ya más repartiendo juego y así. Hello, yo soy Lesslie, soy conductora del canal de Cracks y soy mediocampista, me gusta jugar ahí. Yo soy Rubén, soy conductor y productor del canal de Cracks MX y juego de portero o de defensa. Cubole, pues ahí lo tienen muchachos, yo traje a grandes jugadores, tengo a Gerardo Torrado. Ya desde la última vez, estos güeyes juegan mejor que los que traigo por lo general. Tengo a Juan Pablo Fernández. Bravo, te queremos güey. No, ya en serio, vete Pérez. Cuiden sus carteras. Acá andamos. El ídolo de la glorieta de Vaqueritos ha llegado. Insurgentes, próximamente Tlalpan. Acá andamos a la orden banda, vamos contra los Cracks, buena vibra, ¿no? ¿Y ahora sí trajiste brasier o todavía no? No, todavía no. Corpiño, nada más. Tenemos a Jaque Mate. Yo soy Jaque Mate con Tripleteola, ¿cómo estás Ale? El primer actor. El primer actor, hace mucho frío güey. Hace frío, pero... Un mejor lugar güey. No, Lento Esco ya desde antes. Ya se le subió. Desde antes güey. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. ¡Manu Negrete! Saludos, saludos amigos de Cracks, amigos de La Lata Combo YouTube. Scorpión, aquí estamos, saludos. Todos somos una gran familia. Esto se va a poner muy bueno, muchachos. Son diferentes ejercicios, diferente puntuación en cada uno de los ejercicios. Si pierden uno, no significa que han perdido toda la reta. Los puntos se van acumulando. Y al final gana el que tenga más puntos. El que pierda, tendrá que ser fletado, por lo menos los caballeros. O sea, ustedes señoritas se salvan y Jake se salva, que no. Que las mujeres no se... Comenzamos con esto que se llama... El tiro al ángulo de la muerte del incendio de las llamas de la lava. ¡Qué miedo! El tiro al ángulo de la muerte. Va a estar bien cabrón, porque los invitados van a invitar el desayuno. Ese también, huevo. ¡Pues saben! ¡Mira! ¡Un punto! ¡1 a 0! ¡Ah, pinche Pérez, idiota! ¡Tú puedes! ¡No me va! ¡Ah! ¡Y estos cracks andan con todo! ¡Sí, sí! ¡Dos, uno! Manu contra Manu, Manu contra Manu. ¿Cómo se llama el güerito? ¿Cómo se llama el güerito, amiga? ¡Ay! ¡Hola, monito! ¡Pues, amigo! ¡No mames, que asco! ¡Ay, qué... ¡Mejor! ¡Solo hablo mucho! ¡Venga, Manu dos! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Yes! Hay que saber quién es el Manu de Springfield y quién es el Manu de Shelbyville. ¡A ver! ¡Esto! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! A ver, Fernanda, por favor. Concentrada, no hay prisa. ¿Cómo ves a Yuya de Guadalajara? ¿Crees que gane? Está... Despacito. Dos, tres, estoy mejor yo. ¡Bien, bien, bien! ¡Así era, así era! ¡Ay! ¡Wey, andas insoportable! Jake, nuestro caballo negro. Mira, mira sus tenis. Mira tus tenis, Manuel. Tú dirías, este güey no juega ni con sus mocos. Y ve, y ve, y ve acá. ¡Míralo! No hay nada. Soy una perra insoportable. No sabía como le hizo, pero lo hizo. ¡Y ve la perra insoportable! Muy mal. Oigan, y ya haciendo preguntas, tranquilas. ¿Cuánto ganan? La desmañanada, ¿eh? Este, pregunta aquí, mi amigo. Sí, sí, sí. ¡Al huevo! ¡Bien! ¿Ve un caso mejor que yo? Pregunta. ¡Bien, Lesslie! ¡Leslie! ¡Leslie! Pero esa no es de nuestro equipo. Pregunta aquí, mi amigo Pérez, que ¿cuánto ganan, más o menos? Lo hacemos por amor al arte. Eso, bien. Buena respuesta. Amor al deporte y al fútbol. Qué hombre, lindo. Sí, mira, otro. Sí, es cierto. ¡Sí! ¡Bien! ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Ya, ya! ¡Un abrazo de Pérez! ¡Eso! ¡Qué sé! Es un mystery box. Vamos a ver, es de nuestros amigos de Soccer. Vamos a poner a prueba el conocimiento. Ok, ok. Pongámoslo a prueba. Bueno, amigos, ese es el regalo de nuestros amigos de Soccer Buu. Aquí viene el nombre del equipo y el año. Fácil, es la Juve de 2004-2005. ¡Sí! ¡Ah, bien! ¡Este es para mí! ¡Ah, perro! ¡Ah, y ese es para mí! ¡No digan quién es, no digan quién es, no digan quién es! ¡No es pa' qué, bro! No sabe, no sabe, no sabe. ¿Ese es del 2014? ¡Sí! ¡2014, 2014! ¡Ah, mira! ¡Ah, ahí dice! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué hubo? Ni modo que miras que está difícil. A ver, ustedes. ¿Dónde es? De la de Sudáfrica. ¿Ahí está? ¿De qué? ¿Del maestro? ¿De qué año? ¿Y 2010? ¡Muy bien! ¡Han acertado en todo! Esa es la más linda de todas, ¿eh? La más linda de todas. ¡Ay, güey! Pero es Puma, ya tiene un buen rato. Esa debe ser por ahí el 2013. No, es 2011 porque no trae Liga MX. ¿Último, compañero? ¿2011? ¡No! ¡¿Cuántos he estado?! ¡2012, güey! Pero estuviste muy cerca, güey. Esa es la perra. Esa es la perra. ¡Ah, esa es la perra! ¡No, esa es el 2019! ¿Hace un año de...? ¿Hace dos torneos? Sí, esa es el 2019, ¿no? ¿Sí? No, esa es el 2020. ¡Ah, no, no! ¡2020, 2020! ¡Es correcto, 2020! Esa es para el mar. Esta te regalan a ti. Mira aquí, dice George. ¿Cuál es de Holanda? Esa es el mundial 2006. ¿Paises bajos? Países bajos. 2006. ¡Es correcto! Sí, sí, es la de los putazos contra Portugal, que se andaban matando. ¡Vámonos! ¡Gracias, gracias! ¡Sácalo! ¡Gracias, Suckerball! A mí no me trajeron una, pero gracias. ¡Muchas gracias! Siguiente ejercicio, ¿cuánto vamos? 5-3. ¡Mendigan! La siguiente, ¿están preparadas? ¿Están preparados? Se llama el Crossbar Challenge del Purgatorio. ¡El Multiverso! ¡Oh, le dio a la chula! ¡Le caes gordo! ¡Háblale al seguro! ¡Háblale al seguro! ¡Háblale al seguro, güey! ¡Oye! Al Travesaño. Al Travesaño. Al Travesaño, una disculpa, ¿no? Por decirle poste. ¿Para bien? No, siempre... ¡Máganos, si me das un desayuno! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí, alguien se va a pegar! Siento que estos güeyes sí nos van a ganar. Ah, no es cierto, no es cierto, no, hable muy rápido. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Que le quería pegar a su carro, dice. Mini Cooper con turbo. ¿En mi humilde opinión? Si le das al Mini Cooper placas E54, Ese era el pasado, no, no fue, no fue, no fue. Acuérdate que Hacke tiene el espíritu de Oribe Peralta. Sí, 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 es la suerte absoluta. Es el tiro sin técnica, pero efectivo. ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ah, sí, con clases! ¡Ya va yo! ¡Ya va yo! ¡Ya va yo! ¿Ya se vale con clases, así, todo? Eh, personalizados. ¿No son esposos los cuatro? Sí. ¿No son felices los cuatro? ¿Cómo supiste? Tírale, Hacke. Si le vuelves a dar al coche de Alex, no vas al Mundial. Juegan espaditas antes de tirar. Love is love. Qué bonito, qué bonito. Love is love. ¿Qué ovo y funcionó, eh? ¡Hola, escuela! ¡Qué facilidad! No, 6-4, 6-4. Hay que ser legales. Él pegó un poste, él pegó un poste. Sí, Manuel y yo somos primos y ahí nos fuimos conociendo. ¡Órale! A Chile traen dinero porque trae perfilamiento de cara y trae menys nuevos. Jajaja, perfilamiento de cara. Así es con Pérez, lo hay que entenderle. Solo disfrutarlo. Solo hay que escucharlo, ni siquiera disfrutarlo. ¿Tú puedes ver? Sí. Sí, yo soy pobre. Perdóneme. Déjenme, le enseño. Espérame, te voy. ¡Ay, le vale un pito! ¡Ah, gracias Pérez! ¡Está bien! ¡Es per play! ¡Está bien! ¡Agarra vuelo, Fer! ¡Y ya! ¡Aaah! ¡Otra igual! ¡Tienes otro intento! ¡Pás, Pérez! ¡Ya la había enseñado! ¡Yo! ¡Halo por mí! Espera. Es que creo que... Es que creo que... Si te enseñan... ¡No! ¡Está mejor! ¡Toma! Sigue así. ¡Ay! ¡Toma! ¡Me encárame! El Pérez... ¡Déjate querer y enseñar! ¡Qué homofóbico eres! ¡En exclusiva Pérez es homofóbico! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Casi se caga! Un 6-4 muchachos, pero todo puede cambiar y darse la vuelta porque lo siguiente es... ¡Puntos al doble! ¡En el gol olímpico de los multiversos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Todos los estereotipos que la gente de Guadalajara tuviera de los chilangos los están reforzando en este segundo. ¡No! ¡No! ¡No traen el 14, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¿Tú traes el 14? ¿El cuál? ¡Ah! También el Alex trae el 14. ¡Ah! ¡Tres! ¡Hola! Voy a meter un gol olímpico. ¡San testigos! ¡Ese Pérez oficial en grande ahí! ¿Si lo vas a etiquetar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Sí! ¡Sí! Como dice el Messi, ¿no? ¡See you! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué lo quiero? ¡No! ¡Chica tu madre! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no fui, pendejo! ¡Yo no dije, güey! ¡Menguaje! ¡Duelo! ¡De Güeros! ¡Leslie Contrapérez! ¡Es la prima de Sheamus! ¿Eres algo de Sheamus? Él es de la familia de Super Porky. ¡Venga, Lesslie! ¡Demuéstrales! ¿Qué traes? ¡Sí! ¡Uy! ¡Mira! ¿Quién entra para el centro? ¡Nadie entra para cerrar el centro! ¿Quién va a ser campeón del mundo, Manuel? ¡Comprometete! Me comprometo Brasil. ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que... ¡Goooo! ¡Goooo! ¿Quién crees? ¿Quién crees, no? ¿Quién tú quieres? ¿Quién crees que...? Pues a mí me late Francia. Aunque dicen que tiene muchos conflictos en la vida. ¡Sí! Bien, ahí está. Creo que esos güeyes tienen también mucho del positivo, mucho ego. Estoy nervioso. ¡Sí, güey! ¡Oh, huevos! ¡Qué fácil! Se vio bien. ¿Tienes novioles? ¿Tienes novioles? Sí. No. ¡Yiiii! Yo conozco a alguien que tampoco. ¡Yiiii! De los cuatro, nada más uno es soltero. ¡Uuuu! Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco estoy disponible. ¡Pobre cosita fea! ¡Tiene tres viejas! Si el Kenny es gay y su novia no sabe. Pero Manos sí se chivió. No, estamos al cien, güey. ¡No te ardas! ¡Estamos al cien, güey! Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay. 12-4. Sigue siendo doble. Y esto se llama... ¡El aro! ¡Al giro! ¡Del tirotorio! ¡Del tiro! El aro. Giratorio de la muerte. ¿Te sientes presionada, Fernanda? No. Bueno, sí. Es que mira, tenemos un punto extra porque no hemos desayunado tampoco. No. ¿Nosotros hoy? No, estamos a las cuatro de la mañana. Ah, también. Nosotros... Claro que no, cero. Aquí en México, así se tiene que hacer. Es la cultura ciudad de México. Es la cultura. Los chilangas así la hacemos. A las cuatro de la mañana, claro. Hacemos cinco horas de nuestro trabajo. Todos los días. Mira lo que te perdiste, Lesslie. Y... Esa pustería, qué bueno que te lo perdiste, Lesslie. ¿Fer, eres soltado o la ejecutada o la casada? Fracase él, yo. ¡Ándale! Me acabo de enterar que otra persona del equipo contrario sigue soltero también. ¡Yiii! ¡No me pelucearon! Yo ya agarré soltero, eh. Fer, ¿estás en busca del amor? Que no me macho. No me gusta el amor. No me gusta el amor. Me gusta el amor. Me gusta el amor. Me gusta el amor. Buena, buena, buena. Estaría más padre. Ah, sí le dio al travesaño, perro. El travesaño ya pasó. Sí, sí, sí. ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, tírale! Y alejemos lo más posible el micrófono del Pérez. Vámonos para acá donde no esté el Pérez y no se escuche sus comentarios. ¡Ay! ¡Pura esa, pura esa! ¡Qué malo es! ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí está era. ¿Cómo no? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Yo siento que le vas así como... ¡Nada, nada! ¡Qué escuro! Yo siento que le vas así como... Como no queriendo, como... ¡Ay, no le voy a pasar algo al balón! ¡Tú dale con todo! ¡Como si fuera el Pérez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese que sí! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Si no quieres! ¡Ay, pero... ¿Cuánto es la boda, Lesslie? ¿Con quién? Pues con... Depende de quién sea. ¡Gotitas dos! Descartado, entonces. Descartado. Esa boda. ¡Ya lo barrió, güey! ¡Ya lo barrió, güey! No seré... ¡No es cierto! ¡No es cierto! Al chile, a mí no me hacen güey. Se quieren besar. ¡No es cierto! ¡Beso! 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 ¡Ojo! ¡12-4! Pero... Aquí la regla es que... El primero que llega a 20 puntos gana. Vamos, 12-4. Todo esto se decide... En el foot-tenis. De la lava. De la maldición maldita. ¡Del infierno! Foot-tenis. Del infinito. Oye, ¿y fue? Mamá, ¿te dices mucho que te pareces a Yuya? ¡Sí! Empezamos con esta competición. ¿Quién es mejor? Rubén. Sí. Rubén. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡12-5! ¡12-5! ¡12-5! ¡12-5! ¡12-5! ¡12-5! ¡12-5! ¡Fuera! ¿Se van a hacer el ridículo? ¿Se van a hacer el ridículo? ¡uh! ¡12-8! ¡Se fueron! ¡12-9! ¡El que sigue! ¡12-9! 12-9 12-9 ¡Ay, ahí vamos! Por favor, los otros ¡Ya se va! ¡Dentro va! ¡Ahí vamos, amigos! Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cansado? ¿Misos amigos? Te sacaron, güey ¡Bien, Fer! ¡No manches! ¡Uno! ¡Le da! ¡Le pega! ¡Dos botes! ¡Se fue! ¡Vámonos! ¡Entras, te toca! ¡Vas! 14-9 14-9 Mira, 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 mira ¡Tú puedes! ¡Bien, Ruel! ¡Más, Manuel! ¡Ah! ¿Dentro o no? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Dijo que... Dijo que... Él juega mejor que tú ¿Quién, Manuel? Sí, dijo... Sí, tengo que aceptar No quiero que me corran, entonces sí No, no dijo que te iba a correr Pero nada más dijo ¡Planeta es malo, güey! ¡Sigue! ¡Bota! ¡Bumbo! ¡Golazo! ¡Ya ves! ¡16-9! Es lo que entendí Sí, vamos en ese... ¡Ya tuve un chingo de ambe! ¡Ah, puta! ¡17-9! ¡No desayunamos! ¡Nada, nada, nada! ¡Puedo venir a quedar! ¡Bien, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Woo! ¡Pinche programa mierda! ¡No, este... ¡Para estas mamás! ¡Para estas mamás! ¡Para estas mamás! ¡Me desperté temprano! ¡Tome un vuelo! ¡Tú ya, hermano! ¡A las cuatro! ¡Me levantaste a las cuatro! ¡Qué buena! ¡Para ver! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Para escuchar a cuatro pendejos decir pura estupidez! ¡Para no jugar! ¡Para no jugar! ¡No, pero te acaban de decir! ¡Entra y no quisiste! ¡Pero es que estoy... ¡A vos, no vas, no vas! ¡Bien! ¡De dos de segundos! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Cómo estás? ¡Muy bien, amigo! ¡A toda madre! ¡Eso! ¡Ese pendejo! ¡Es que mi equipo también está bien pendejo! ¡De verdad! ¡17-11! ¡17-11! ¡Sí! ¡Ah, 17-11! ¡12! ¡17-12! ¡Sí, pues sí! ¡Mira, fuera! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡Nada, sigue, sigue! ¡Vaya, sigue! ¡No, sí, 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 sí! ¡Yo no digas que no, güey! ¡Sigue! ¡Wow! ¡Sí le saben, eh! ¡Fue raya! ¡17-13! ¡Según me informan ahí! ¡Fue raya! ¡Yo siempre lo dije desde el principio! ¡Nos van a ganar! ¡Se dijo! ¡Y no pasa nada! ¡Está bien! ¡Ya ganamos mucho, muchas veces! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Y fuera! ¡Ándale, por mamón! ¡Por mamón! ¡Esa es la definición de por mamón! ¡Vota, vota! ¡Y no es de nota! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Ya, sí, corte! ¡Esos fueron como 10 tiros! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡10 tiros! ¿Qué pasó, Alex? ¡Van perdiendo, güey! ¡Sí! ¡Avamos! ¿También lo cansa? ¡Todo eso! ¡Todo eso que tú digas sí! ¡19, 14! ¡Estamos a un punto de ganar! ¡Ah, estamos a un punto de ganar! ¡Aca el perro, cuárez! ¡No, es a los 20! ¡Ustedes pueden! ¡Su buena! ¡Ya nada más para que no se vayan así, tristes! ¡Para que vayan y compren una torta ahogada! ¡Pero contentos y felices! ¿Cuál es la torta ahogada más chida de Guadalajara? O sea, ¿qué sabor? ¿De pollo? ¡No, es que yo no sé, güey! ¡De buche! ¡De buche! ¡Es como carnitas! ¡Aja! ¡Como carnitas! Bueno, pues ya ganamos. Bueno, ¿ustedes no? Ustedes perdieron. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Pero ganamos mentalmente! ¡Ganamos, señoras y señores! ¡Ganan los locales! ¡Les agradecemos los visitantes! ¡Un aplauso para Cracks! ¡No! ¿Durmen? ¡No tuvieron nada! ¿Eh? ¡No tuvieron nada! ¡El que hizo todos los puntos! ¡Ándale! Ganaron, por lo menos, algún suscriptor habrán ganado. Aquí está la gente que le gusta el fútbol y ustedes hablan de fútbol. ¿Tienen grandes planes para el Mundial, sí o no? Sí. Vamos a estar allá, vamos a estar haciendo una cobertura, tanto allá como aquí. Y para toda la gente que gusta el fútbol, ahí lo pueden ver. ¿Resultados, estadísticas, análisis? Todo desmadre. Todo desmadre. Pueden darme sus redes sociales, por favor, Rubén. Ahí está, arroba Rubén Ortega. ¡Ahí está! Rubén Ortega, me pone nervioso, Pérez. Manu Bravo 9 en Instagram. Marifer, guión bajo Cracks. Y les, guión bajo Pekas en Instagram. Ahí está. Bueno, síganme a Cracks, suscríbanse. Manu Negreta con nueva música. Leo, guión bajo DiCaprio en Insta. No, sí, nueva música ahí en Spotify, pueden seguir, escuchar y... Bájame el ancla, cabrón. Nos vemos allá en Acapulco. Ese pera es oficial en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos 8 millones en TikTok. A la vez. Jaque mate con triple T en todos lados. Jaque mate con triple T, Miquelny. Jaque mate con triple T. Jaque mate con triple T. Jaque mate con triple T. ¿Qué proyectos traes entre manos? Uy, proyectazos. Uy, este güey. Traigo... ¿Alguien quieres saludar? Este, un saludo a Alex Montiel. A un gran amigo. ¿A quién? A Alex Montiel, amigo. Perfecto. Bueno muchachos, nos vamos con el castigo de la muerte. Gracias, Cracks. Ay, sí, sí. Esto es La Reta. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. ¡Ay! ¡Oye! ¡Acabo!